Este lindo animal se llama cuati, le acabamos de alimentar con un pedazo de barrita de piña y el muy rata llegó, se llevó todo y se llevó nuestro almuerzo y este trae una especie de adorno se cree que los cuatis en su sociedad antigua usaban estos adornos para ahuyentar a los malvados humanos los cuatis de aquí, aquí está Dianita Chula aquí está el hermoso mirador desde la pirámide de Tepoztlán el mirador de Tepoztlán y los cuatis muy confianzudos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!